Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días allá en Colombia. Mi nombre es María Elmar García Vita. Soy profesora de la Universidad de Granada, del Departamento de Pedagogía y, bueno, doctora en Ciencias de la Educación. Y, nada, pues muy agradecida como ya he tenido la oportunidad de comentarle a los compañeros por la invitación, por estar conmigo, pero no solo conmigo, sino también con la perspectiva que traigo en este evento. Y, bueno, y también compartir con vosotros este espacio, que espero que ahora, posteriormente a mi intervención, tengamos la oportunidad de tener un espacio para preguntas, para comentarios, para poder también conocer vuestra experiencia y vuestra perspectiva en este tema. ¿Pasamos a la presentación? Sí, gracias. Bueno, el tema que yo voy a tratar es el de la violencia entre adolescentes desde una perspectiva de género. Pero antes de comenzar me gustaría explicar un poquito quién soy, porque si no creo que no se entiende qué es lo que presento y qué es lo que traigo aquí a este congreso. Yo soy educadora, me dedico a la educación, a la pedagogía, pero no a una perspectiva tradicional de la pedagogía, de la educación escolar, como casi todo el mundo tiene en su cabeza, sino que yo me dedico a la pedagogía y la educación social. Una rama de intervención educativa, socioeducativa, que decimos, que aborda problemáticas sociales y trabaja con colectivos vulnerables en situación de riesgo y exclusión social. Y analiza desde esa perspectiva, bueno, pues fenómenos sociales, por y para la intervención con ellas, con un carácter preventivo, de tratamiento, cuando ya hay una situación que ha despuntado, que ha estallado y de atenuar también los daños posteriores. Bueno, yo soy de España, soy española, trabajo en la Universidad de Granada actualmente, pero he estado varios años viviendo también en Colombia, específicamente en Barranquilla, y también trabajo con gente, bueno, en otras partes del país. Y lo que voy a presentar hoy se fundamenta, en cierto modo, en un trabajo que yo desarrollé con los compañeros de medicina legal de la sede norte, de la sección al norte, en el año, bueno, comenzó en el 2019, acabamos a principios de 2021, sobre un análisis de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y todas las caras y las manifestaciones que tiene esa violencia que sufre ese sector de la población. Eso lo voy a tratar en un segundo momento. En un primer momento, que es lo que voy a comenzar ahora, me gustaría tratar, o por lo menos tratar, tratar de explicar cuál es la perspectiva desde la cual yo abordo, comprendo, estudio, analizo, intervengo en temas de violencia de género. Cuáles son esas cuestiones de partida, esas premisas y presupuestos de los cuales parto, que me permiten analizar, ponerme unas gafas con las cuales miro los fenómenos de violencia de género. Y en un segundo momento, explicar también esas características y elementos de la violencia de género específicamente en el colectivo o en una realidad de pareja adolescente. En un tercer momento, pasaré ya, me metí de lleno en lo que trabajamos, en el proyecto de investigación que desarrollamos como fruto de una convocatoria que surgió entre la Universidad del Norte y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y fruto de ese proyecto de investigación, ese proyecto de investigación era aplicado, tenía como objetivo generar estrategias preventivas de la violencia contra niños y niñas y adolescentes. Y fruto de ello, pues se desarrolló una app que se llama Violencia Alert, que tiene como objetivo la prevención de violencia de pareja en adolescentes con base en evidencia científica, es decir, en esos datos que se habían analizado por parte del proyecto. Bueno, pues la perspectiva desde la cual yo trabajo es la de la paradigma sistémico complejo, que tiene diferentes teorías en su interior. Me imagino que muchos conocerían la teoría de desarrollo ecológico de Brofgenbrenner de los años 70 y todo lo que ha derivado a partir de ella. Bueno, pues esa es la perspectiva de la cual yo trabajo y que actualmente está más vigente en ciencias sociales para comprender y estudiar el fenómeno de la violencia en general y específicamente el de la violencia de género. ¿Qué nos permite o qué presupuesto, bueno, sí que nos permite o en qué nos permite centrar el foco, este enfoque, esta perspectiva? Lo que permite entender que, bueno, pues que un fenómeno, un acto, una práctica o una conducta se desarrolla en el marco de una realidad social, de una realidad y de unos entornos que están presentes y que han influido en el desarrollo de esa persona y de las conductas que desarrolla, en diferentes niveles, por eso hay aquí cuatro niveles descritos. Por lo tanto, hay elementos en esos cuatro niveles que influyen en el desarrollo de una persona de conducta violenta. En un primer nivel tendríamos el nivel intrapersonal, el personal, en los cuales, pues, el presenciar violencia en los padres o parejas de la infancia, el sufrir maltrato durante la infancia, el sufrir situaciones de abandono o de rechazo por parte de los padres, influye directamente en esa generación de conductas violentas. En un segundo nivel estudiaríamos los microsistemas, que son esos entornos más próximos a la persona, que influyen de una manera más directa en su desarrollo, en los cuales, pues, se pueden dar situaciones de riesgo, como es que en la familia haya situación de dominación por parte de la figura paterna o masculina dentro del seno familiar, que haya relaciones asimétricas y de poder basadas en el género, que haya un control, por ejemplo, masculino del patrimonio familiar o económico, que haya consumo de sustancias en la familia o que haya conflictos conyugales. En un tercer nivel, en el exosistema, otros entornos un poquito más alejados, porque también no influyen, aunque sea de manera secundaria, y cómo se relacionan estos entornos, pues, también está impactando en ese desarrollo de conductas violentas. Entonces, bueno, tener un bajo estatus socioeconómico a nivel familiar o personal, el pertenecer a una escuela que se encuentre en un entorno desfavorecido, que en el entorno comunitario existan grupos delictivos, bueno, pues, todo este tipo de cosas también influyen. Y a nivel macrosocial, en un cuarto nivel, tendríamos cuestiones más estructurales, como es la cultura patrimonial, predominante de una determinada sociedad, el marco legislativo que exista, la existencia de roles de género que sean rígidos, que esté aprobado socialmente, por ejemplo, el castigo físico contra niños, niñas y adolescentes, en el imaginario colectivo, pues, todo este tipo de cosas también, aunque sean más lejanas a nivel de uno mismo, a nivel personal, pero también influyen y permean, ¿no?, en lo que vamos siendo y vamos construyendo. Como concepto de violencia de género, a mí me gustan esas definiciones en un nivel internacional, tenemos Naciones Unidas, que ya en los años 90 puso el foco en la violencia basada en la desigualdad de género o basada en la cultura patriarcal, y, bueno, pues, la definió como todo acto de violencia sexista, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluida la amenaza, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Un poquito más de detalle tiene la definición que, bueno, en España, ¿no?, que es el contexto del cual yo parto, tenemos dos grandes… una gran ley que atiende a la violencia de género, que se promulgó en el año 2004, que es la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y se generó también un gran pacto de Estado de todos los partidos políticos para, bueno, para reducir los índices de violencia de género, que en España son muy preocupantes. Lo eran más al principio del año 2000, pero siguen siéndolo a pesar de los avances. Y esta definición que da esta ley a mí me parece que es un poquito más completa, que tiene más matices y, bueno, que complementa la anterior. Habla de, bueno, que la violencia de género es una manifestación de la discriminación, de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun cuando no hay convivencia. Comprende actos de violencia física, psicológica, incluida la agresión a la libertad sexual, la amenaza a las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Esta ley general es una ley general de prevención de violencia de género. Se han hecho muchas cosas a raíz de ella, que algunas las comentaré un poquito más adelante. Pero como la sociedad es una sociedad cambiante y los fenómenos también ligados a la violencia van evolucionando en los tiempos actuales que estamos. Y más en el tema que nos compete en esta ponencia, que es el de la violencia entre adolescentes. Pues actualmente, en los últimos especialmente dos, tres años, ha habido un repunte y una nueva forma de violencia, de delitos sexuales, ¿no? De violencia contra las mujeres en forma de agresiones sexuales. Este tema estalló especialmente por un tema, un caso que fue muy polémico, estuvo muy en la palestra pública, que no sé si habéis oído hablar de él en Colombia, que es el caso de la manada, por el cual se ha desatado un fenómeno en el cual los chicos cada vez más jóvenes, menores de edad, casi todos, salen, como se llega a decir el término, salen a cazar por la noche. Hacen uso de sustancias como la escopolamina, la burundanga y otras para anular la voluntad de chicas jóvenes, muchas veces menores de edad, y abusar de ellas sexualmente y grabarlo. Ese es un poco el modo operando, ¿no? Entonces, a raíz de este nuevo fenómeno, que está siendo un problema social muy grave y muy preocupante, también ha habido muchos casos de pinchazos en espacios de ocio nocturno, en discotecas y otros espacios, de pinchazos a chicas, digo, de pinchazos para inyectarle sustancias, pues ahí todo, bueno, pues se vio la necesidad de legislar sobre este tema, ¿no? Porque al anular la voluntad de la persona, al drogarla y anular su voluntad, no responde de manera agresiva o activa en la negación y no consentimiento de esa relación sexual. Y entonces, a nivel jurídico, ha habido muchos problemas para judicializar estos casos. Entonces, la ley que se ha aprobado muy recientemente, popularmente se conoce como la ley del solo sí es sí o la ley de libertad sexual, pues está dando respuesta a este nuevo fenómeno. Habla ya siempre de agresiones sexuales, no de abusos, a cambiar la terminología. Y además, habla, trata el tema de que el consentimiento tiene que ser activo, es decir, que la persona que va a tener unas relaciones sexuales con una o varias personas, en este caso las chicas, tienen que manifestar de una manera activa, a ser posible verbalmente, el sí, porque, ya os digo, en estos casos, pues como no había una oposición activa porque estaban a su voluntad anulada por el consumo de sustancias, bueno, por haber sido drogadas contra su voluntad, pues no existía esto. Bueno, eso como contexto legal y conceptual. Me gustaría pasar muy brevemente, pero para entender el momento en el que estamos, hablar de cuál es la situación de la violencia de género a nivel general, de la población general, en España, sobre todo a raíz de la pandemia, porque ha habido un cambio en esa tendencia y, bueno, creo que es importante resaltarlo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que tenemos posteriores a la pandemia, inmediatamente posteriores, los índices de denuncia por parte de las mujeres de haber sido víctimas de violencia de género o hombres que han sido acusados de ser agresores han bajado en gran medida. Especialmente, si veis la tabla que hay en el sector de adolescentes menores de 18 años, incluso de jóvenes, esa tasa de variación del año 2019 a 2020, por el cual ha habido un descenso de las denuncias, se ve mucho más acuciado que en otros sectores de edad de la población. Como veis ahí, la tasa de menores de 18 años, la tasa de denuncia bajó en 42 puntos. ¿Esto quiere decir que se haya reducido la violencia de género durante la pandemia o el confinamiento? Pues no, no exactamente. Lo que quiere decir es que la violencia de género, sobre todo en parejas adolescentes, no se produce bajo una relación de convivencia y que a raíz del confinamiento domiciliario, pues no se vieron tanto. Entonces, al no verse esta agresión, sobre todo física o este control más presencial, pues no se estaba produciendo. Por lo tanto, descendieron las denuncias. Además, también se dificultó, en cierto modo, la atención en todos los servicios que atendían a víctimas. ¿Qué se hizo durante la pandemia? Bueno, disculpadme que veo que se ve un poco regular la diapositiva. ¿Qué se hizo durante la pandemia para atajar este problema y esta nueva realidad de la violencia de género? Porque ya, pues como digo, estamos confinados con nuestras parejas cuando somos mayores de edad y convivimos en pareja o no, necesitaba esta situación de excepcionalidad, necesitaba nuevas medidas. Se generó justo después de… aquí creo que fue el 14 de marzo, si no me equivoco, el día que se declaró el confinamiento. Dos días después se decretó un plan especial, un plan de contingencia contra la violencia de género para adaptar y garantizar el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de víctimas de la violencia de género. De hecho, las asociaciones, las casas de refugio, los puntos del tercer sector que estaban trabajando en atención a víctimas, siguieron funcionando con normalidad. Cayeron las denuncias un 10% en población general respecto a 2019 y las órdenes de protección, pues, también. Pero, como estaba diciendo antes, no un descenso real de las cifras de violencia, sino que el impacto de la pandemia dificultaba el proceso de denuncia. Quizás fue todo lo contrario, aumentaron los casos de control, los casos de conflicto que derivaban en situaciones o en prácticas de violencia en el hogar, porque, bueno, pues era una situación mucho más acuciada, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos que realmente estaba disparada la cifra de violencia? Porque, bueno, aunque no hubo denuncias como tal, o no hubo denuncias, no hubo tantas denuncias como en años anteriores, otras medidas secundarias de atención a víctimas, aquí hay una línea telefónica que es el 016, que no deja registro en la factura telefónica ni en el teléfono, aumentaron un 23,1%. Además, como había muchos comercios y espacios públicos cerrados, se generó un sistema por lo cual las farmacias, la droguería, actuaban de primera atención a víctimas. Incluso se generó un código, un código oculto para el cual las víctimas podían acudir a una farmacia, hacer un signo con sus manos, que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero era como hacer algo así. Y, bueno, el farmacéutico, en su responsabilidad social, actuaba y activaba el protocolo. Uy, estoy viendo esto un poco, disculpad también por esta diapositiva, no sé por qué, no sé si se ha cargado en la plataforma, se ve un poco como con reflejo, espero que lo podáis leer bien. Bien, he hecho como una enumeración, un listado como de elementos para la comprensión y el estudio de la violencia de género de manera muy general, pero que sienta las bases para la comprensión y el estudio de este fenómeno. En cuanto a la violencia de género, como hemos visto antes en su concepto, no necesariamente tiene que pasar porque haya una convivencia entre la pareja o haya una relación de una determinada duración para considerar que sea violencia de género. Pueden ser casos puntuales. De hecho, por ejemplo, los casos de violencia contra mujeres que ejercen la prostitución también son considerados violencia de género, por lo menos aquí en el territorio español. No obstante, se valora que siempre son más profundos y están más arraigados aquellos casos, aquellas parejas que tienen situaciones de violencia con historia, ¿no? Que es lo que se dice violencia con historia y ahí es donde normalmente ya se habla de un maltrato continuado y gradual. Bueno, es un problema de salud pública, universal, afecta a todos. Aquí no hablamos de clases sociales, de nivel de estudio, que obviamente tienen sus connotaciones, pero eso no exime de poder ser víctima o agresor de la realidad en el fenómeno de violencia de género. La violencia de género se da cuando uno de los miembros usa de su poder, autoridad o fuerza para agredir al otro, se sustenta en una cultura patriarcal, en la ideología sexista y en la generación de relaciones entre hombres y mujeres asimétricas en las cuales se da, bueno, una conducta de sometimiento. En este caso, pues, se somete a la mujer por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Una cuestión que pasa o que se da en muchos tipos de violencia, no solo en la violencia de género, con la violencia intrafamiliar o contra niños, niñas y adolescentes también sucede, es que muchas veces se queda relegado al ámbito privado, ¿no? Y se entiende que es una cuestión privada que tiene que resolverse en la intimidad, o en este caso del hogar o de donde proceda. No se puede entender como una cuestión privada, porque estamos hablando de una cuestión de derechos, de salud pública y, por lo tanto, trasciende la esfera de lo privado. Se sustenta sobre una relación estructural de desigualdad entre hombres y mujeres y, luego, la violencia de género, se entiende su desarrollo como un desarrollo que es continuo, progresivo y gradual. ¿Qué quiere decir esto? Pues continuo, porque los logros de agresiones anteriores fomentan nuevas agresiones, sobre eso se va sustituyendo. Es progresivo porque esas nuevas agresiones suelen ser de mayor gravedad o ser otro tipo de violencia, como ahora describiré, y, además, el ciclo de la violencia, del cual hablaré también ahora más adelante, hace que se normalicen y se entre en un bucle por el cual se va normalizando esa situación de violencia, se va entrando en una dinámica por la cual se da la violencia, se perdona, se cree en el cambio y después volvemos a empezar, ¿no? Vuelve a generarse una situación de violencia y, pues, bueno, le van a venir los perdones y las voluntades de cambio. Normalmente, la violencia pareja no se inicia directamente con una agresión física, sino que, como digo, es gradual, empieza con situaciones de violencia emocional y de control y, posteriormente, va derivando en este tipo de agresiones físicas. Importante también atender al proceso de victimización de la víctima, por el cual va asimilando o asumiendo que sus relaciones así, que esa violencia se va a seguir dando sin ser consciente muchas veces de la gravedad de esta violencia y, incluso, en los casos más graves, hasta culpándose, ¿no?, culpabilizándose, entendiendo que es ella misma también generadora de esos episodios violentos. Actualmente, y más si hablamos de violencia en parejas de adolescentes, tenemos que hablar de un tipo de violencia, que es la violencia digital, la violencia a través de redes sociales y entornos virtuales, que está dando lugar a nuevas manifestaciones de la violencia en estos espacios, en estos entornos. Suelen ser pautas o agresiones no siempre tan directas, que se ejercen a través del control y de la exposición pública de las víctimas en redes sociales y, bueno, se van generando nuevos fenómenos de violencia de género que ahora, si acaso, podemos mencionar un poquito más en profundidad. ¿Cómo entiendo yo que…? Hablábamos al principio, ¿no?, en la primera diapositiva mencionaba que entiendo que el hecho de desarrollar conductas violentas, en este caso en chicos adolescentes, se tiene que entender en su contexto, ¿no?, desde esa perspectiva sistémico compleja por la cual entendemos que no es que el chico agreda, ¿no?, o llegue a desarrollar esas conductas violentas porque sí, o por cuestiones meramente intrapersonales, sino que su propia trayectoria vital ha influido en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre, y a mi estudiante muchas veces le hago este ejercicio, le digo, bueno, son chicos malos, son chicos violentos, son agresores, van a serlo siempre, ¿no? Si queremos creer que hay una oportunidad de cambio y de transformación, que los sistemas tanto para menores de infractores como el judicial ya propio de adultos entienden, ¿no?, que hay una posibilidad de rehabilitación de estas personas, de esta gente que ha cometido alguna, ha ejercido alguna violencia, pues tenemos que entender esto, ¿por qué? ¿En qué se sustenta, no?, pues se sustenta en que estos chicos han sido criados, han desarrollado su yo en el marco de una serie de entornos que le han influido generando finalmente esas conductas. Aquí en España tenemos un enfoque del sistema de reforma de menores, ya no se habla de reforma, que es el de que son menores vulnerados, es decir, no le hemos dejado un desarrollo libre de la personalidad, sino que, entre comillas, bueno, pues se han visto abocados en cierta medida a desarrollar esas conductas por todos los influjos que han recibido de la sociedad y de sus entornos más próximos. Obviamente esto no exime de una responsabilidad ni le exime de la necesidad de un proceso de reeducación y de rehabilitación para el no acometimiento nuevamente de esta situación. Otra idea para el entendimiento de la violencia de género sería entender que, sobre todo, en cuanto más jóvenes sean las parejas, más se sustenta en la idea de un amor romántico y que el mito del amor romántico es muy difícil de deconstruir porque es muy estructural, porque se trabaja desde los esquemas más macrosociales como son los medios de comunicación, las redes sociales y otros referentes que tienen estos chicos y, bueno, pues es un tema que se trabaja además mucho desde la perspectiva educativa con ellos para la proyección de la violencia. Son las parejas las que se dan situaciones de violencia, suelen ser relaciones con un fuerte vínculo de apego y de dependencia, o por lo menos así lo entienden ellos, generando a veces lo que llamamos como parejas tóxicas. Sí es verdad que ha habido muchos avances, sobre todo en España hemos tenido una serie de medidas educativas, preventivas, de atención, de campañas en medios masivos que han hecho mucho desde el año 2004 que estaba mencionando anteriormente, que fue cuando se ha empezado a movilizar todo este tema de manera más fuerte y es verdad que cada vez más las víctimas identifican y rechazan las situaciones de violencia que sufren, pero aún queda mucho por hacer y lo vamos a ver ahora en cifra. Bueno, quería dejar patente, aunque creo que esto está claro, pero bueno, no quería pasar por alto y sobre todo detenerme en dos puntos la tipología de violencia de género que existen, desde una violencia física, una violencia verbal, psicomocional, sexual, mucho se habla también en violencia de género, esa de dependencia patrimonial y económica y actualmente en España también hablamos mucho y se estudia mucho la violencia vicaria, que es aquella que la pareja ejerce hacia los hijos, pero con el objetivo no de hacer daño a los hijos, sino de hacer daño a la mujer a través de los hijos y así se dan pues ya sean secuestros, asesinatos y desapariciones de menores. De hecho, ayer desgraciadamente tuvimos un caso de violencia vicaria aquí. Y por último, la violencia de tipo digital que estaba comentando anteriormente. En cuanto a la violencia sexual, que he comentado cuando hablaba de libertad sexual, actualmente está muy en auge también su estudio y un cambio de perspectiva sobre cómo enfocarla y cómo trabajarla. Algunos datos sobre violencia de género. Bueno, voy a pasar ya directamente de una manera más concisa a hablar de lo que, porque será un marco más general, sobre cuestiones y premisas de partida para la composición de la violencia de género, pero ahora me voy a centrar en datos y en características propias de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Y bueno, en este caso voy a tratar algunos datos del contexto español. De los últimos años tenemos tres encuestas, o macroencuestas, a nivel, bueno, de una perspectiva macro sociológica y estatal. Bueno, que nos dan algunos datos. En la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2009, se habla de que la violencia más prevalente en los jóvenes de 16, 17 años, que suelen sufrir por parte de su pareja o expareja, estaría la violencia emocional y la psicológica, como veis ahí, con un 16,7% y con un 24,9%. Los índices, o por lo menos los datos que arroja esta encuesta de índices de violencia física y sexual, pues estarían por debajo y, no obstante, serían igualmente preocupantes, ¿no? Por muy bajos que sean, no me malinterpretéis. En el año 2015 hubo un estudio muy interesante para entender, porque si hablábamos de que la generación de prácticas violentas en los adolescentes está influido, ¿no?, desde un esquema, desde lo macro a lo micro, ¿no?, desde esa perspectiva sistémica, pues tenemos que entender también que la mentalidad o la ideología que el imaginario colectivo que tienen los adolescentes sobre las relaciones con los chicos y las chicas o qué es la violencia de género está influyendo en que, como un factor de riesgo o de protección frente a la generación de estas prácticas violentas, ¿no? Entonces, bueno, en el estudio este del 2015 que estaba mencionando, se trabajó con chicos de entre 15 y 29 años y ellos consideraban, o los principales resultados de su estudio, fueron que uno de cada tres no reconoce la violencia de género y esto es preocupante porque se ha hecho un trabajo muy arduo, sobre todo desde la esfera educativa y desde los medios masivos y a nivel estatal y de las diferentes regiones y que a día de hoy todavía haya un tercio de los adolescentes que no reconozca que existe la violencia de género es preocupante. La gran mayoría reconoce la violencia física y sexual pero uno de cada tres observan que la psicológica también forma parte de la violencia de género, pero no está. Un tercio de la población joven considera normalizado el control de los horarios, compañías y decisiones sobre las parejas. En el año 2021, este estudio más reciente que tenemos, que tiene un año, hace un año que fue publicado, es del Ministerio de Igualdad porque desde el año 2019 tenemos un Ministerio de Igualdad en el país y uno de sus ejes prioritarios de trabajo es el de la violencia de género, pues sacaron este estudio sobre las percepciones de la violencia de género en la adolescencia y la juventud y extrajeron que uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe y es un invento. Han pasado seis años desde el estudio anterior y siguen los datos siendo similares. La mayoría de jóvenes identifica la violencia de género como violencia física y sexual y solo uno de cada tres reconoce que la violencia es psicológica y el control también forma parte de la violencia de género. Esto es totalmente en concordancia con el estudio anterior. Una tercera parte de los jóvenes considera inevitable o aceptable controlar los horarios de la pareja y evitar que su familia vea a amistades, es decir, el aislamiento social y familiar de la chica. Bueno, ¿cómo se inicia la violencia de género en adolescentes? ¿Qué pasa en una pareja? ¿Cómo va siendo ese progreso de prácticas violentas en el siendo de la pareja? La violencia suele aparecer desde las primeras fases de la relación en forma de abuso emocional y control coercitivo. Además, lo estábamos viendo en los datos anteriores, ¿no? La percepción que tienen los chicos sobre la violencia física o sexual sigue un poco más acertada, pero cuando ya pasamos a elementos más propios de una violencia coercitiva, una violencia emocional o verbal, no lo tienen tan claro, ¿no? Y por lo tanto lo tienen más normalizado ese tipo de conductas en el seno de la pareja. Entonces, bueno, pues esas suelen ser las primeras manifestaciones. Pero como decíamos anteriormente, existe una gradualidad en las conductas violentas y esto va generando posteriormente nueva práctica de conductas violentas de un mayor calado y mayor profundidad, ¿no? Posteriormente pasaría a un momento en el cual se genera un fuerte vínculo junto con la ilusión de creer que la violencia no se va a repetir y cuando el vínculo afectivo no es suficiente empiezan a surgir amenazas. Estos serían como esos estadios primeros de la violencia de género en pareja, ¿no? Y que suelen estar bastante normalizados. Muchos autores han hablado del ciclo de la violencia de género en general y específicamente en adolescentes contemplando esos tres momentos que veis en la esquina de la izquierda de la pantalla por lo cual se comienza acumulando una tensión, una serie de conflictos que los conflictos son inherentes a la pareja, ¿no? Los conflictos van a existir siempre, se van generando unas tensiones derivadas de esos conflictos que no terminan de resolverse y se van acumulando que finalmente derivan en la explosión de esa práctica de violencia o de esa agresión directa. Cuando se da la agresión en un tercer momento suele venir como hay un fuerte apego y realmente hay un interés de reconciliación pues suele venir un momento de arrepentimiento por parte del agresor un pedir perdón un por lo menos verbalizar que la cosa va a cambiar que no va a suceder nunca más y bueno y manifestar ese arrepentimiento, ¿no? Se da el perdón en la pareja y se queda en un estado de calma que dura un tiempo determinado que no suele ser bueno que no suele durar eternamente que es lo que se denomina luna de miel, ¿no? Porque bueno ya hay una reconciliación y después de la reconciliación el agresor pues suele intentar calmar la situación de la pareja y suele ser un momento voy a decir positivo entre comillas en la pareja. Un círculo un ciclo una versión más extendida de este ciclo es la que tenemos en la esquina derecha que es del autor Valdri del año 2002 publicado en el año 2002 en el cual las primeras cuatro cuatro etapas intimidación aislamiento crítica segregación corresponderían a esa fase de acumulación de tensión en un quinto lugar estaría ya la agresión física o sexual y la sexta y la séptima etapa la falsa reconciliación o no reconciliación y el chantaje emocional. Bueno me queda un ratito todavía ya hemos llegado como al Ecuador al punto medio de mi presentación y como adelantaba al inicio de esta presentación iba a dar como un marco referencial que he querido tratar hasta este momento pero que me gustaría compartir con vosotros espero que sea también puesto un espacio para compartir esta experiencia y conocer también que es lo que estáis trabajando vosotros ese proyecto de investigación investigación y a la vez acción que desarrollamos en vaya se me ha borrado me estoy dando cuenta que en la esquina de abajo estaba también el logo de medicina legal y no sé qué ha pasado se ha ido a algún lugar y no aparece bueno pues es que quería mostraros algunos resultados y contaros la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de un proyecto que desarrollamos como fruto de la alianza que que se gestó entre la entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y la Universidad del Norte de Barranquilla se realizó una convocatoria a la cual nos postulamos y presentamos un proyecto que tenía como bueno como título caracterización de la violencia contra niños niñas y adolescentes en los departamentos de la región norte de Colombia bases para la prevención ¿qué pretendíamos con este trabajo? pretendíamos hacer un análisis secundario de las bases de datos que tenía la regional norte de medicina legal sobre la atención de casos que habían tenido y esos reportes médicos forenses que bueno que son formatos que imagino que conocéis vosotros mejor que yo y bueno analizarlo pero con qué sentido pues con el objetivo final de que nos sirviese como base como evidencia para comprender el fenómeno de la violencia de género contra niños niñas y adolescentes y poder proponer acciones para su prevención para la identificación y prevención de estas situaciones de violencia por lo tanto el objetivo general es el de contribuir a la prevención de la violencia física y sexual que se desarrolla en el seno en la familia contra niños niñas y adolescentes y en la pareja en adolescentes a través de la generación de procesos y productos que sirvan para la elaboración de políticas públicas y acciones de prevención lo que me voy a centrar hoy en este trabajo tiene que ver con la descripción de esos casos de violencia de género en pareja adolescente hemos trabajado ya en otros trabajos la violencia intrafamiliar a nivel general la violencia contra niños de origen venezolano y también la violencia sufrida por niños niños de de género masculino recibida por hombres agresores contra niños que son varones todos esos trabajos ya están publicados si a alguno le interesa pues se podría o podría compartir la información en este caso como digo me centraría en el eje del proyecto que trabajaba o que ha trabajado el tema de la pareja en adolescentes en total se analizaron 1761 casos y se hicieron una serie de recursos de prevención tuvo una serie de productos finales tanto análisis de datos publicaciones científicas como estaba mencionando recomendaciones pero a mí me gusta mucho le tengo mucho cariño especialmente porque me parece que son de gran utilidad los productos que tienen aplicación directa con la población en ese sentido se generó una aplicación de prevención de violencia pareja en adolescentes que es la que voy a mostrar hoy y una cartilla para población infantil con carácter preventivo del maltrato infantil que no voy a entrar en ella porque es otro tema pero quería mostrarla porque de verdad que fue un trabajo muy interesante y realizado liderado por una gran pedagoga en Colombia que es Margarita Ossoli como desde el proyecto cuando nos acercamos a analizar la violencia entre jóvenes y adolescentes ¿cómo la entendemos? pues nos aproximamos al fenómeno de la violencia del modelo ecológico sistémico que aquí ya he manifestado anteriormente lo he comentado el estudio de la violencia de pareja adolescente se estudia desde los mismos parámetros de la violencia intrafamiliar y se comprende en el seno de esta buscando los nexos entre ambas problemáticas se introduce la categoría de género como transversal en el análisis de esos informes de esos datos brutos que teníamos de medicina legal consideramos adolescencia el periodo comprendido entre los 12 y los 18 años y por último bueno pues como decía como producto final el diseño y pilotaje de la app que voy a comentar a continuación algunos datos bueno esta tabla nos ayuda a comprender como ha sido la instrucción de esos casos atendidos por medicina legal de violencia sobre casos de violencia de pareja adolescente entre los 12 y 18 años para el año 2019 en la región norte del país y bueno ahí tenéis los datos en total se trajeron 201 casos de violencia de pareja entre adolescentes porque los 2.700 casos anteriores eran generales de violencia contra niños niñas y adolescentes pero específicos que fuesen casos de violencia de pareja en adolescentes pues serían estos 201 casos estando las cifras más prevalentes en el departamento del Atlántico de Bolívar y de Magdalena algunos datos del análisis para la comprensión de este fenómeno en este territorio a través de los datos con que contábamos son los que están en esta tabla de manera muy sintética me perdonáis que está todo un poco a lo mejor pero no quería tampoco hacer una presentación muy pesada por cada uno de los temas en cuanto a la ubicación y tiempo de la agresión bueno pues como ya he dicho anteriormente el 31% de los casos eran en el Atlántico en Bolívar y Magdalena una de cada dos víctimas se encontraba realizando actividades de desplazamiento o actividades vitales relacionadas con el cuidado en el momento de la agresión el 40% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor y bueno esos serían los datos de contextualización en cuanto al perfil de la víctima también hicimos pues un análisis del perfil de la víctima de la agresión y del agresor en cuanto al perfil de la víctima bueno pues en cuanto al origen son casi todas nacionalidades son casi todas colombianas solamente hay dos casos de chicas venezolanas atendidas por violencia de género en la pareja adolescente el 46% de los casos las chicas víctimas se dedicaban al cuidado del hogar en el 60% de los casos contaban con educación básica primaria y en el 57% las víctimas convivían en unión libre con su pareja asimismo cuatro de cada cinco víctimas habían experimentado maltrato previo a la agresión reportada es decir estaríamos en esa línea de la de que prevalece los casos de violencia con historia es decir que hay una trayectoria de la violencia en el seno de la pareja en cuanto al agresor un dato muy importante y que tuve muy en cuenta a la hora de hacer y de diseñar la app es que las chicas cuando van a ser atendidas por medicina legal hablan de que su agresor en un 38% de los casos es su expareja no es su pareja actual y esto también hay que tenerlo en consideración no siempre con la ruptura de la pareja acaban los problemas a veces incluso se ven agravados y bueno este dato pues fue fue importante se presentaron tres casos en los que hubo en los que las mujeres fueron violentadas por otras mujeres solamente tres casos de estos 201 casos y también tres casos de violencia de pareja en adolescentes los que fueron los hombres las víctimas y en este caso el agresor siempre fue una mujer el 49% de los agresores convivían con la víctima la mitad de las personas atendidas y participantes en este estudio algunos datos sobre la agresión en sí mismo como factor de secadenante se ha establecido el machismo en la base de casi todas y cada una de estas agresiones ¿qué pasa? bueno esto se ha hablado mucho con bueno pues con la gente del proyecto en el proyecto como he comentado anteriormente estábamos investigadores y personal técnico de la universidad del norte pero era un equipo mixto también teníamos representantes de medicina legal investigadores que venían por parte de medicina legal y la verdad es que el proceso de verdad fue muy enriquecedor y uno de los puntos que hemos conversado mucho tenía que ver con esto ¿cómo se clasificaba por parte de medicina legal en esos informes en esos reportes que se hacen ese factor desencadenante y cuáles eran esos valores esos adjetivos que se ponían porque por ejemplo había un valor definido que era el de la intolerancia y la intolerancia es un concepto muy ambiguo y que realmente no siempre está vinculado directamente a esta práctica de violencia de género En cuanto a factores que agravan la situación de la violencia que le dan mayor gravedad estaría el consumo de sustancias psicoactivas y en cuanto a cuáles fueron los principales objetos contundentes con los cuales se cometió la agresión pues están objetos contundentes o de mecanismo múltiple en alguna de las partes del cuerpo siendo afectada principalmente la piel de la víctima Bueno pues con todos estos datos nosotros planteamos que una de las prioridades dentro de la violencia contra niños niñas y adolescentes era la atención de la violencia de género en relaciones de pareja adolescente Entonces se diseñó una aplicación que es con la que voy a finalizar mi presentación de hoy a la cual como he dicho antes le tengo mucho cariño la pensamos con sumo cuidado la planteamos y diseñamos entendemos que es una herramienta limitada no teníamos tampoco muchos recursos ni económicos ni humanos para desarrollarla y bueno es limitada pero creo que es un primer paso y que es relevante en ese sentido es una app con un enfoque educativo y un enfoque preventivo e informativo está dirigida tanto a adolescentes sin problemas aparentes de violencia de pareja es decir cualquier adolescente podría acceder a su uso que es lo que se llama estrategia de prevención universal o también a adolescentes que están ya en una situación de riesgo que es lo que se considera una estrategia de prevención selectiva se adaptaría a los dos perfiles además tiene dos perfiles el de acceso el de adolescente y el del adulto entendiendo que padres y profesores también podían entrar para informarse formarse y identificar elementos de violencia de pareja en los adolescentes porque fuesen su hijo o estuviesen en su familia o con los que trabajasen en el caso de docentes o ir mostrando algunos pantallazos de la interfaz de la de la app el proceso de la app ya os digo era sencillo se gustaba que fuese mucho más ambicioso pero no tuvimos ni el tiempo ni los recursos disponibles para darle más profundidad tenía un inicio con un manual de usuarios y tenía una herramienta de diagnóstico de identificación de situaciones de pareja que como ya os digo la podían hacer chicos la podían hacer chicas la podían hacer padres la podían hacer profesores cada uno desde el perfil que entrase tenía un modelo de ese cuestionario que ahora proyectaré algunas de sus preguntas era como un camino guiado podían hacer a cualquiera de estos puntos que veis arriba como no sé si veis mi cursor que pone aquí inicio diagnóstico rutas de atención y sobre el proyecto o podían iniciar el diagnóstico y le iba derivando después posteriormente en la ruta de atención y en otro tipo de información se hicieron también unas infografías como uy perdón aquí como veis abajo a la izquierda sobre los datos del proyecto sobre cuáles eran esos datos de violencia de pareja cuáles eran esas situaciones dónde se producían de qué manera qué manifestaciones tenían estaba recogida también una serie de material visual al cual podían acceder cuando accedían al diagnóstico le apareció un cuestionario que tiene 26 ítems que es una adaptación de un instrumento que se utiliza mucho en violencia de género de género en pareja en pareja de adolescentes que es cadri que está bajo la referencia se hizo una adaptación y tiene una versión para padres y adultos tiene otra versión para chicos y tiene otra versión para chicas como veis ahí está en alguna serie de los ítems y se responde con un sí o con un no depende de las respuestas que den te arrojaba una respuesta un mensajito final a mí esto me recordaba cuando yo era joven y hacía test en revistas de adolescentes y te decía te quiere no te quiere y este tipo de cosas pues siguiendo un poco ese mismo es tu pareja ideal no sé si alguna vez habéis hecho algún test de eso pues siguiendo un poco esa misma lógica que llama la atención a los adolescentes lanzábamos una serie de mensajes posteriormente a esa a esa cálculo respecto a las respuestas coincididas del tipo tú vales mucho lo tienes claro igual que tu pareja sigue construyendo relaciones igualitarias o en el caso de que ella se hubiese identificado una situación en la cual ha estallado la violencia cuidado que tienen de positivo que te aparten de las personas que te importan que no te valoren o que te hablen mal debe replantearte qué relación de pareja quieres y alejarte de una relación tóxica y controladora busca ayuda especializada si es necesario vale ahora posteriormente a esto te permitía visualizar dos vídeos que son dos historietas que hemos creado como prototipo basado en las historias de los informes de medicina legal ahí hay dos vídeos no sé si podemos más proyectar solamente uno de ellos el primero el primero no sé no sé no sé no sé no sé lo no sé ¡Gracias! 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 Y nada, invitaros todos si tenéis la oportunidad que paséis por aquí, que es un lugar precioso y nada, ahí dejo mi contacto también por si alguien quiere contactarme para alguna cuestión en algún momento. Y muchísimas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses